El próximo 27 de noviembre se va a celebrar en Barcelona, en el marco de la Unión por el Mediterráneo, una nueva reunión y en este foro tanto Israel como Palestina se sientan en igualdad de condiciones y tanto los europeos como los árabes nos sentaremos en torno a la mesa. Y es, a nuestro juicio, una buena oportunidad para aprovecharla y, en consecuencia, he propuesto que utilicemos esta plataforma al conjunto de Estados miembros para relanzar el diálogo euro-árabe. Y, por último, España ha hecho hincapié en este Consejo Europeo en algunas de las lecciones que debemos extraer de lo que está pasando en Oriente Medio. La primera de estas lecciones es que, en los últimos años, la comunidad internacional ha mirado hacia otro lado. No ha prestado suficiente atención a este conflicto. Se ha actuado como si la seguridad y la estabilidad en la región y, por tanto, en el mundo pudieran resolverse por sí solas o, al menos, convivir con la situación actual. Y los acontecimientos de los últimos días nos demuestran que esa idea era un error, un profundo error. El conflicto no solo se va a resolver por sí solo. La paz y la seguridad de la región no serán posibles si no ofrecemos un horizonte de esperanza al pueblo palestino. Y lo necesita. La paz y la seguridad de la región no serán posibles si no ofrecemos. LoLittle Doеко